¡Hey! ¡Hola, mis niños! ¡Muy, muy buenos días! Espero que se encuentren muy bien, ya listos para comenzar a trabajar un nuevo día. Hoy es el cuarto día de la semana que vamos a trabajar, así que el día de hoy es jueves 7 de octubre del 2021. Y tenemos a nuestro amigo Buzz Lightyear que nos está enseñando el día jueves, ¿verdad? ¡Muy bien, mis niños! Pues recuerden, corazones, que el día de mañana es nuestra sesión por mí, ¿verdad? Esto es a las 11 de la mañana, ¿verdad? Quiero que estén bien puntuales, bien contentos, con camarita encendida y micrófono apagado, ¿verdad? Y pues, bueno, mis niños, para esta sesión igual vamos a platicar acerca de nuestro semáforo de la conducta y vamos a hacer unas caritas, unos emoticones para saber nuestros sentimientos, ¿verdad? Nuestras emociones. ¿Se acuerdan que la mami de Elías nos contó el cuento del monstruo de los colores? Pues bueno, ahí conocimos diferentes emociones, enojo, felicidad, amor, miedo, ¿verdad? Así que vamos a hacer unas caritas nosotros para saber cómo nos sentimos, felices, tristes, enojados, con miedo. Así que voy a requerirles que tengan a la mano hojitas de colores, plumones, palitos de madera o abate lenguas, masking, si quieren calcomanías de hojitos, tal vez, igual, ¿de acuerdo? O igual si quieren cartulinas, igual. Y vamos haciendo las caritas para irlos identificando. ¿Va que va? Esta actividad la haremos en nuestra sesión para saber cómo nos sentimos, ¿de acuerdo, mis niñas? ¡Perfecto! Así que, pues, vamos a comenzar. Así que, manos, manos a la obra, mis niños. Muy bien. Y quiero comenzar este día con una canción para el sol, porque no ha salido, ¿verdad? Ha hecho mucho frío. Así que vamos a cantar a la cuenta de tres. Una, dos, tres, sal, solecito, caliéntame un poquito, hoy y mañana y toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Son cinco días para trabajar y dos para descansar. Muy bien, pequeños, pues, vamos a empezar con nuestra primera actividad del día de hoy. Y esta es en el manual de grafomotricidad. Así que vámonos corriendo, 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 corriendo por nuestro manual de grafomotricidad. Y nos vamos a ir a la página dieciocho. Página dieciocho. Y hoy toca hacer nuestro borreguito. Primero con nuestro dedo índice de la manita derecha vamos a remarcar el borreguito, 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 borreguito. Muy bien, el borreguito. Y después con crayolas, colores, acuarelas, quises, vamos a poder colorear nuestro borreguito. Igual, pequeños, si quieren decorarlo, está perfecto. Pueden ponerle algodoncito, ¿verdad? Perfecto. Y así terminaríamos nuestra primera actividad del día de hoy, que es el borreguito. Perfecto, pequeñitos. Muy, muy bien. Ya terminamos nuestra primera actividad. Genial. Así que vamos a calentar esas manitas para seguir trabajando. Y empezamos. Cerrar, abrir. Cerrar, abrir. Cerrar, abrir. Cerrar, abrir. Abrir, cerrar. Abrir, cerrar. Abrir, cerrar. Las manos al compás. Y suben, y suben, y suben, y suben, y suben. Y una palmadita. Perfecto. Esas manitas ya están listas para trabajar. Así que nos vamos a ir al Teddy Prescritura. Es el de color amarillo. ¿De acuerdo? Así que vámonos de bolón, ping, 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 por el Teddy Prescritura. Y regresamos con nuestro Teddy. Teddy, Teddy, Teddy Prescritura. Teddy, Teddy, Teddy Prescritura. Muy bien. Y nos vamos a ir a la página 23. Hemos trabajado muchísimo, ¿verdad? Así que vamos a observar y a escuchar con mucha atención las indicaciones. ¿Ya vieron qué son? Unas tortugas. Excelente. ¿Ustedes tienen una tortuga? Unas tortugas. Ok, perfecto. Y dice, tengo una tortuga, lenta y segura, que todos la llaman, una preciosura. Tengo una tortuga, lenta y segura, que todos la llaman, una preciosura. Y dice, con movimientos musculares repasa 10 veces cada tortuga. Bueno, pueden tomar su crayola verde o lo pueden hacer con su lápiz. Recuerden tomarlo de pincita con pulgar, índice y cordial. Y van a remarcar el caparazón de la tortuga por la línea punteada. ¿De acuerdo? Van a remarcar cada caparazón de cada tortuguita por la línea punteada. Y así se terminamos nuestra segunda actividad del día de hoy. Excelente. Están trabajando muy, muy bien. Excelente. Y luego dice, para nuestra tercera actividad, vamos a irnos a la página 24. Y dice, tengo un columpio que mece y se mece. Tengo un columpio que trazo 10 veces. Dice, con movimientos musculares repasa 10 veces cada columpio repitiendo la rima. Enseñalos a brincar la cuerda. Ustedes en casita, si tienen alguna cuerda, pueden brincarla y le enseñan si sí saben. ¿Ok? Este ejercicio sí va a ser con lápiz pequeños. Y vamos a remarcar 10 veces nuestro columpio. Lo tomamos de pincita y vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cambio de columpio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y cambio de columpio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y así con todos los columpios, mis niños, 10 veces vamos a remarcar cada columpio. Este ejercicio sí es con lápiz, por favor. Y así terminaremos nuestras tres actividades del día de hoy. Trabajamos con el borreguito, con nuestras tortugas y con nuestros columpios. Son las tres actividades correspondientes al día de hoy. ¿Y qué creen, mis niños? A Miss Andy se le olvidó pasar lista. ¡Ay, qué bárbara, Miss Andy! Así que pongan atención porque es momento del pase de lista, ¿de acuerdo? Y para este pase de lista quiero ver si ustedes pueden chasquear. Chasquear. Chasqueamos, chasqueamos, chasqueamos. Sin parar. ¿Va qué va? Escuchen su nombre y chasquen. ¿Va? Elías Moreno Mario. Ainhoa Gutiérrez Rojo. Fernando Robles Díaz. Carla Camila Santillán. Elías Hernández Martínez. Isaac Ramírez Pardo. Natalia Almazán Ruiz. Miroslava Rojo. Rodolfo Vega. Santiago Saldana y Santiago Saldana. Excelente, mis niños. Pues estamos todos. Yo soy Miss Andy. Y recuerden que mañana vamos a tener nuestra sesión por mil. ¿De acuerdo? A las once, bien puntuales. Y después también mañana me mandarán sus evidencias de trabajo. Recuerden que es importante enviarlas en tiempo y foro. ¿De acuerdo? Pues bueno, niños. Cuídense mucho. Que tengan un excelente día. Los quiero mucho. Bye.